La palabra, asambleísta Fanny Uribe. ¿No es cierto, abogado? Señora Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Los asambleístas de libre pensamiento intervenimos en las comisiones o en el pleno aportando ideas en favor de toda la población. Que uno espera que estas observaciones sean acogidas, ya que ese es el resultado de un verdadero debate. Pero no, lamentablemente, no son acogidas las observaciones. Cambian una coma, cambian una palabra o algo en la forma, pero nada más. Por ejemplo, en esta ley de incentivos para la alianza público-privado, realicé algunas observaciones, entre una de ellas, que se fortalezca, que se apoye al sector privado, las iniciativas, así como también la de los GATS, que en estos momentos ya realizan alianzas públicos-privados, pero que se beneficien de estos incentivos tributarios que hay en esta ley. Pero, lamentablemente, no se recogieron ninguna de las observaciones. ¿Cómo esperamos que el sector privado invierta en este país, si en realidad no se los apoya? Ayer nomás leía en El Universo, en la que decía que el sector más afectado es el sector de la construcción, entre todos, y que es lo que dicen los empresarios, que con el dolor del alma, pero están despidiendo a trabajadores porque sus empresas están quebradas. Esa es la realidad que vive nuestro país. Y sin embargo, no se quiere aceptar que hay crisis. Manejan un doble discurso, porque por un lado, con esta ley, dicen que están apoyando a los sectores productivos, pero por otro lado, ya se habla de mandar un nuevo paquete de enmiendas, los proyectos de ley de herencias y plusvalía. Esto lo único que va a hacer es que va a generar desconfianza, inseguridad jurídica, y que no invierte el sector privado, tanto nacional como extranjero, en nuestro país. El objetivo de esta ley, entre comillas, es incentivar a los sectores productivos, como el caso del sector agropecuario. Por lo que en el numeral 9 de la disposición reformatoria, primera de esta ley de incentivos, se reformó la disposición transitoria vigésima segunda del Código de la Producción, permitiendo que las regiones amazónicas e insular no paguen impuestos en terrenos rurales de hasta 70 hectáreas. Sin embargo, en la objeción parcial, se eliminó de estos beneficios a la provincia de Galápagos y a la región amazónica, le dejó por ahí con una tabla, que a partir de las 50 hectáreas deben pagar los terrenos rurales impuestos. Con justa razón, nuestros hermanos amazónicos han dicho que por las dificultades del suelo en sus provincias, la tierra dedicada a la explotación agropecuaria no tiene la misma rentabilidad que en otras provincias. Y es en esa línea que expresé que Galápagos, las tierras tienen mayores dificultades para su aprovechamiento agropecuario. Si consideramos que en Galápagos la formación de las islas son por formaciones volcánicas, por lo tanto, las tierras en su mayoría son rocosas. También el 97% es área del Parque Nacional y el 3% apenas es área poblada. Es ahí donde se realiza una agricultura no extensiva, sino más bien una agricultura autosustentable. Y también en el 97% de las áreas del Parque Nacional es donde las tierras son aptas para la agricultura. Pero sin embargo, respetuosos de la conservación, como siempre hemos sido, nosotros sabemos que hay que cuidar nuestras tierras. Tampoco tenemos agua para riego. Por eso y por otras consideraciones, pedí que se incluya a la región insular que lamentablemente en este veto sacaron a la provincia de Galápagos. Será caso porque dicen que la mayor ingreso per cápita tiene nuestra provincia. Seguramente dividen para toda la población insular los millones que ingresan por turismo y que está en manos de los grandes inversionistas, quedándole a la población casi nada. O no, si le queda basura y migajas, eso es lo que le queda. Yo pregunto, ¿es esto igualdad? ¿Es esto equidad? ¿Es esto distribución de la riqueza? Les pregunto, porque una vez más han discriminado a mi provincia. Está claro que en la provincia de Galápagos primero está el capital y después el ser humano. Por esta razón, mi voto en contra de esta ley. Muchas gracias.